saludos bienvenidos y bienvenidas a su canal de noticias rd donde recibe las noticias más importantes de nuestro país y el resto del mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo el primer teniente de la policía nacional miguel adames murió a causa de los daños causados por una herida de arma de fuego producto de un disparo que le propinó uno de tres atracadores que lo abordaron el pasado miércoles del presente mes para despojarlo de alma de reglamento el agente fue interceptado cuando éste salía de su casa ubicado en el sector el caliche de cristo rey con destino a su lugar de trabajo en horas de las seis de la mañana luego el suceso fue trasladado gravemente herido a la clínica cruz jiminian donde fue atendido con rigol que ameritaba pero falleció 10 días después su hermano manuel adames ruiz lamenta profundamente que la institución a la cual perteneció su pariente por 31 años no haya tomado carta en el asunto ni prestado la importancia correspondida debido a que según él no presentaron a ser el levantamiento correspondiente según narra el hermano de la víctima este no se resistió al atraco ya que los mismos se encontraban de rodilla cuando los desarpresivos le dieron un disparo por la espalda destrozándoles varios órganos y que posteriormente provocó el fallecimiento el extinto primer teniente de la policía se encontraba en trámite de pensión al momento del suceso en este sentido los malhechores lo despojaron de su arma de reglamento dinero en efectivo documentos y celular el cuerpo del difunto será velado en la funería blandino de herrera a partir de las cuatro de la tarde y sepultado el lunes en el cementerio cristo redentor qué opina usted sobre este caso déjamelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones así se mantiene informado de lo que está pasando en nuestro país y el mundo muchas bendiciones y se nos cuida mucho